La primera relación formal de Eugenio Derbez, fue al lado de la emblemática actriz mexicana, Victoria Rufo con quien procreó a su primogénito, José Eduardo Derbez. Victoria consolidó su carrera gracias a telenovelas como La fiera, Victoria, Abrázame muy fuerte, entre otras. Por su parte, Eugenio Derbez cuenta también con una larga trayectoria, tanto en la televisión como en el cine y teatro. No obstante, la serie que lo catapultó a la fama definitiva fue La familia Peluche. ¿Por qué? La polémica entre esta expareja comenzó de nuevo hace un par de días, cuando Eugenio Derbez publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, felicitando a su hijo, José Eudardo Derbez. No obstante, en dicha fotografía recortó a su exesposa Victoria Rufo. No obstante, inmediatamente después de subir la fotografía, sus miles de seguidores comenzaron a especular sobre una posible venganza de Eugenio hacia Victoria, pues hace un par de meses Victoria Rufo eliminó de una fotografía a Eugenio en la que también aparece con José Eduardo Derbez. Toda esta situación volvió a revivir el escándalo de la relación y separación de ambos actores. Eugenio y Victoria comenzaron el proceso de divorcio en 1992, mismo año en el que nació José Eduardo. Ambos se enfrascaron en una pelea por la custodia del pequeño punto Victoria Rufo, declaró que la boda había sido falsa, aseguró que el supuesto padre que realizó la boda era en realidad un amigo de Eugenio, por lo que su validez fue puesta en duda. Por su parte, Eugenio declaró a la revista People que los argumentos de Rufo son falsos, pues no hubo boda, que sí fueron parte de una celebración, pero que ella estaba enterada de que no se trataba de un enlace matrimonial. Yo le quise dar una sorpresa, a Rufo, porque no nos habíamos casado, entonces compré unos anillos de boda, para que ella tuviera uno y yo otro. Y dije, le voy a hacer una fiesta, y en la fiesta, le voy a dar el anillo.Esa supuesta boda falsa es la razón de que los actores no puedan verse ni en pintura, incluso recortándose en fotos. ¡Gracias!